De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Como estuvimos ayer con los Jorge Los saludamos, les dijimos que el mejor regalo que le teníamos Era la oración O nos lo fuimos a saludar porque no tenía nada que llevar Nada, tú tienes lo más importante, la oración Hoy día a lo mejor algún Jorge te va a hacer así Pero en algún momento dado te va a decir Necesito tu regalo Así que esperemos con amor y con confianza Y veamos esta palabra que hoy día me va a ayudar Esta palabra que el Señor me está dando Es salud necesaria Ese alimento que necesitamos hoy día más que nunca Para fortalecerte Y tu poder ir a fortalecer a los que te rodean Pero como siempre el triunfo de la resurrección Ahí Y veamos hoy día que nos dice Mira, primera tesaronicencia 5 16 Este alimento que hoy día me da Recibámoslo con amor y con gozo Y nos dice Estén siempre alegres Oren en todo momento Ten gracias a Dios por todo Pues esta es la voluntad de Dios Con respecto a ustedes como cristianos Palabras Palabra de Dios Esto está escrito dos mil años Viva y eficaz Hoy Hoy Estén siempre alegres No vuelve a repetir la Biblia ¿Cuántas veces lo repiten? Es importante demostrar la alegría del Señor Que uno está contento porque está con Él Ríe en Él Tú cuando estás contento porque hoy tengo un buen trabajo Hoy tengo tantas cosas Y estás feliz Y lo dices Está bien Pero esa alegría va a pasar Pero esta alegría de tener De ser De ser Esa persona amada por el Señor Que ha creído Me va a dar la luz Me va a respetar Y me va a dar esa luz que necesito Hoy y siempre Oren Oren en todo momento En todo momento No solo en la alegría En la petición Por lo general oramos cuando pedimos algo Pero oremos también dando gracias ¿Ya? Den gracias por todo Por todo Hermanito querido Ese dolor Es gracias Señor Porque me estás permitiendo compartir este momento contigo Me vas a ayudar Este dolor Me va a servir para algo Me va a fortalecer Es la voluntad de Dios Con respecto a todos ustedes Los cristianos Nos está diciendo Para nosotros El ser agradecido Hoy día preguntémonos Realmente ¿Cómo está nuestra oración? En todo momento No solo en la petición Sino que también cuando veamos Que vamos por aquí Vamos por allá Y tenemos esa acción de gracia Por lo que me ha regalado Por lo que me ha regalado Puedo levantarme Puedo tomarme Puedo tomarme un vasito de agua Puedo caminar Salir Mirar A lo mejor no puedo caminar Perfecto Hay otros Que ni siquiera Pueden tener una silla de ruedas Que ni siquiera Te pueden trasladar Siempre hermanos queridos Podemos dar gracias a Dios Y si no puedo hacer nada Gracias Señor Porque me permite estar Con vida Y demostrar De que aquí estoy En oración contigo Más cerquita a tu Dios No podré salir a pasear Pero gracias Por lo que me permitiste hacer Y mi oración En el amor del Señor En la intercesión Por algo el Señor Nos ha permitido Necesita de ti Ahí En el lugar en que estés Y como estés Así que Gracias Señor Por darme Este camino Por mostrarme Tu amor Y llenarme Y llenarme De tu paz De tu consuelo Y de tu misericordia Soy un grano de arena Que alaba a Dios Una gota en la lluvia Que alaba al Señor Un puñado de sal De un salar Una gota de agua En el mar Necesito alabar La grandeza De Dios Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Como río Que corre Buscando el mar Como abeja En su viaje Buscando el panal Así busco En mi vida Al Señor Y al hermoso Destino final Algún día Algún día Veré La grandeza De Dios Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando Mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Es hermoso Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando Mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador 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 Gracias por ver el video